La valija ¿Qué haces acá, Hipólito? La valija Vecina llegó el sodero A ver quién me va a comprar Me gusta cuando a la calle Todos me salen a saludar Sodero de mi vida Sí, señor, sí, señor Yo lo espero cada día Sí, señor, sí, señor Vecina aquí ha llegado Sí, señor, sí, señor Su sodero enamorado Sí, señor, sí, señor Vecina llegó el sodero Sí, señor, sí, señor Usted sabe que la quiero Sí, señor, sí, señor ¿Qué haces acá? No voy a permitir que se vayan, Inés Ese tema ya lo hablamos No lo voy a permitir, Inés Yo no puedo vivir sin ustedes Bueno, se nos está yendo el ferry ¿Nos llevas vos o pide un taxi? Pero a ver si lo entendés Yo te amo, Inés Yo te amo, Anita Bueno, mirá No te vas a morir, ¿eh? Estamos acá cerquita Cruzando el charco ¿Nos querés ver? Cruzá el charco y punto Es que no voy a permitir Que mi hija viva lejos mío A ver si lo entendés Yo pude haber cometido Cualquier cantidad de errores Pude volver a cometerlos todos Pero el error que no voy a cometer Es permitirle que se vayan Que te quede claro Bueno, ya es tarde Ya nos vamos No lo vas a poder evitar ¿Vos te querés ir, Anita? ¿Y qué? ¿Vamos a casa o no vamos a casa? Es una solución, sí Pero a mí me hubiese encantado Que mi mamá nos recibiera en su casa ¿Cómo vamos a dormir en tu casa? A mí me hubiese encantado Ganar la batería Bueno, pero no se puede todo ¿Cómo vamos a dormir? Dormimos así Agarramos la almohadita Uno se da vuelta Después a un lado así Uno de los locomotores Y el otro de los vagón Y así nos vamos arreglando ¿Cuál es el problema? Es por un par de días nada más Hasta que vuelva el agua Después volvemos acá Sí, pero hay que pasarlo Esos días Uno lo dice fácil Un par de días Pero después hay que... No pasa tan rápido Pero van a pasar ¿Cuál es el problema? A ver, ahí está La verdad A mí no me gusta ir a tu casa Yo me llevo muy mal con Leonor Además vos viste lo que dijo Leonor, tu mamá, tu hermana Que yo soy un problema Que yo separo a la familia Que yo te separé de ellos No me digas algo que yo ya sé Yo ya sé que vos te llevas mal con Leonor Pero Leonor tiene un carácter fuerte Es una mujer de carácter fuerte Vos ya saben lo que le pasó Pero esto va a servir para limar aspereza Y con la convivencia Todo eso se soluciona Yo estoy seguro Aparte, ustedes son mi familia Yo no comprendo Cómo siendo mi familia No puedo ir a mi casa a vivir Está bien Yo no estoy discutiendo Que seamos tu familia, mi amor Lo que digo es que No quiero causar un problema en tu casa Porque no soy muy bien recibida No, no Pero qué problema Pero si estamos todos Todo el día laburamos Los museos papás laburamos todos Vos laburás todo el día Este... Manu le va a encantar jugar con Romina Romina le va a encantar jugar con Timoteo el perro ¿Timoteo también va a ir? Timoteo, por supuesto No se lo vamos a dejar el portero Acá arrancamos, arrancamos todos Sos una chico, ¿sabías? Amigal Sos una maricona Ay, no sabés cómo me está tocando la pierna ahora Milo, querida, perdiste, estás derrotada Este es más única que yo, amor Ya lo calé ¿Qué te pasa, tarado? No, 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 está todo bien Está todo bien ¿Sabés cuál es el nombre de la protagonista? No sé, lo tengo en la punta de la lengua Haceme un favor Pándole de retaca si le pregunto a usted No, pero yo le pregunto No te preocupes No, 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 pero... No, 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 no No te desconcentes, yo voy allá La protagonista es igual a quien va a sin llegar En Los Ángeles, en Los Ángeles, ¿no te parecen? Tal cual ¿No? No, no sé, es raro esto Igual estoy contenta de que nos quedemos acá Porque, bueno, estaba medio insegura de irme, la verdad No, ya me imaginaba Agradecele a tu papá que me convenció, como siempre No sé cómo hizo Gracias, papá, en serio Tengo ganas de ir a contarle a Sofía Bueno, ¿andá? Sí, voy ahora Sí, andá, andá, andá Chau, mi amor Gracias, Inés Gracias por cambiar tu decisión Gracias por todo Por esta cosa que nos está pasando Que es tan importante, ¿no? Sobre todo por Anita Sobre todo por Anita Porque todo esto que vivimos Es nada más que una circunstancia De nada Dicen por ahí que el amor es más fuerte, ¿no? ¿No crees que nos vamos a hacer una siesta? ¿Ahora, Hipólito? Sí ¿Te parece? Tengo que desarmar una valija Después la otra valija Tengo que ir a notar Anita de nuevo en el colegio No mentís, mentís, mentís Tengo que limpiar la casa Lavar los platos ¿Sabés qué tenemos que hacer realmente? ¿Qué? Recuperar el tiempo perdido Y punto Sos tremendo Tremendo ¿Vos lo viste? Sí ¿Vos viste lo que vi yo? Sí, sí, lo vi No lo puedo creer Bueno, basta, manga Tranquilízate No, no lo puedo creer Lo voy a matar, ¿me entendés? ¿A quién vas a matar? ¿Querés ir presa? ¿Qué haces? Mi amor, tanto tiempo ¿A ver dónde? No tengo trapito para darme las manos ¿Todo bien? Abrazame vos, dale Un abracito ¿Qué me haces allí? ¿Qué pasa? No, que no quiero que Alberto me vea Así que nos vea Ah, pero ¿cuál es el problema? ¿Qué es tu papá? ¿Está todo bien? Sí, bueno Además yo le dije Le dije todo, ya está Está todo claro ¿Qué le dijiste, Dani? ¿Y qué le dije? Lo nuestro, ya lo sabe Así que está todo bien Listo ¿Cuál es el problema? ¿Eh? ¿Mmm? Hay un problema No, pero... No, no, no ¿Cómo vas a pensar Que yo le dije Nuestra intimidad? No, de eso ¿Pensás que soy un bocón? ¿Yo? Yo pensé que el avión No, pero ¿cómo pensás eso? Hola Permiso Ay, pero qué alegría Nena Hola ¿Cómo le va? Bien, me entendí Hola ¿Qué tal? Hola Si lo buscas, Alberto ¿Dónde está? ¿Puedo esperar un ratito por acá? Pero por supuesto, mi amor Leo, prepará unos matecitos Para mi nietita ¿Querés? ¿Eh? Te gusta el mate, ¿no? Sí Ah, el bolso de papa nomás Y la soda Obvio Ah, me parece muy bien Séntate, mi amor Vení, séntate Séntate acá Ahí Eso es Leo, timbre Le estoy haciendo el mate, Delia No puedo todo, ¿eh? Estoy ocupada en el mate Bueno, está bien ¿Quiere que vaya yo? Sí, anda, mi amor Dale ¿No tenés que a tu casa también, no? ¿Dulce o amargo tomada la nena? La verdad es que no sé No sé Mirá, yo La verdad yo no se lo prepararía, ¿sabes? Pero lo que pasa Es que con lo último que pasó Me da un miedo acercarme a la cocina Me parece que en mucho tiempo No voy a poder acercarme a la cocina Mirá, cálmese Porque la cocina No es cuestión de tener miedo Es cuestión de no dejar abierta a los mayas Simplemente Bueno, no fue para tanto ¡Hola, familia! ¡Hola! ¿Y esto? ¿Y esto? Aquí estamos, aquí estamos Lo que pasa es que nos quedamos sin agua Así que vinimos unos días acá Somos tres ¿Y Timoteo? Sí ¿Y Timoteo? Saludé, mamita Vecina llegó el sodero A ver quién me va a comprar Ay, qué alegría ¿Se van a quedar? Sí, sí Sí Sí, yo sé Yo estaba por hacer unos mates Sí Pero el perro ese ¿Dónde lo van a poner? Mirá, mirálo No, acá va el perro Der? Acá va el perro, acá va el perro ¡A ver si te lo million cada einer! No, 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 no,실 No, ni la pierde, no, muerde No, 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 muerde Vieres jugar, no, juega Los jóvenes ¡Y juega! ¡Juega, juega! ¡Juega, no,и! ¡Juega, no, no! Cuidado que no se vaya a la sodería, yo no quiero hacerme cargo de que si el perro se pierde, se pierde el animal con la guarda nieta. Yo lo cuido bien, yo lo cuido bien. No te preocupes, Leonor, lo cuidamos bien. Ay, claro, sí. Bueno. ¿Por qué no te preparás una comidita rica para esta noche? Es una noche especial, ¿eh? Dale. Ya preparo, ya preparo, preparo. El mate, el timbre, la cena, el perro, yo todo no puedo, ¿eh? Todo, todo no. No te preocupes, yo te ayudo. Ah, de verdad, ¿eh? Bueno, vemos, vemos. Gracias. Bueno, ¿qué tal si la invitamos a Elsa, ve? ¿A ti a comer? ¡Claro! ¡Pero qué buena idea, mamita! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡La llamo, la llamo! ¡Ya! Bueno. ¿Vamos a dejar los bolsos? Sí. A mí me gustó la peli, no me pareció para nada eso de usarla. ¿A vos te gustó? Sí, es verdad. Está buena. A mí me parece que hay que mirarla más profundamente para encontrarle el verdadero sentido, ¿no? Claro, tiene como un mensaje subliminal. Claro, eso. Sí, bueno, a mí la verdad se me hizo tardísimo, yo me tengo que ir, así que... ¿Para dónde vas? A casa paternal. Ah, yo también. ¿Vamos juntos? Bueno, dale, sí, claro, vamos, vamos. Buenísimo. Bueno, yo me voy en subte. Si no llegaremos más rápido en subte, digo, hasta un punto más cercano y después hacemos un colectivo. Ah, bueno, pero subte, colectivo, no, qué sé yo, no sé. Tomamos un taxi, listo, punto. Bueno, está bien, vamos. Bueno, vamos al taxi. Vení, bocha, que te alcanzamos una boca. Ah, dale. ¡Nueve sacaste! ¡Muy bien! Ni siete ni ocho, nueve. ¡Nueve! 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 Hola, все, Lupita. Hola. Vení, Lupita. ¿Sabés una cosa? Tengo una lieta que es una backend. Se sacó nueve en una materia, ¿Qué me contás? Dos, Dieta, dos. Yo me puedo sacar bien estudiando, pero cuando empiezo a dibujar soy un queso. Convention Me andarejo. Qué lindo, queso de este nene. ¿Sabías que me quedo tres días acá? ¿Tres? Sí. ¿Y Timoteo también? Obvio. ¡Ay, bien! ¡Ay! Me está lamentando. ¡Voy! ¡Voy! ¡A la malla! A ver, despacio, ¿eh? Pregunten quién es. ¡Alberta! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo estás? ¡Venga, Elsa! ¡Venga, venga! ¿Te siento? ¡Siéntese, Elsa! ¿Quiere tomar un farrasito? No, no, así no. Bueno, si me acompaña... No, pero le estás cortando mucha cáscara. Mira, toda la papa te está llevando ahí. Sí. Eh... Bueno, la verdad, no sé, Leonor, porque yo toda mi vida pelé las papas así. Bueno, ¿será que toda mi vida la pasé en un hogar humilde donde me enseñaron a cuidar y aprovechar al máximo la poca comida que había? Ay, Leíto, largalo, violín. Es que la estamos pasando bien. Déjalo, lamento para otro momento. ¿Querés esperar vos? Tomá. Tomá. Dale. Dale. No, muchas manos en un plato. ¡Ah, no! ¡Ya qué hace! ¡Es perro de la cocina, nene! ¡Por favor! Te quería avisar que vino la abuela. Está bien, está bien, está bien. Mi amor, eh, eh, Leonor tiene razón. Se va a Timoteo al patio. Eh, ya vengo, eh. Ya vengo. Que sea la última vez que me criticás delante de Sofía. Qué tremenda que sos, eh. Qué tremenda. Cómo te ponés loca cuando viene Sofía, eh. Bueno, hago lo que puedo, Vicente. Mirá, por suerte no te pude ver la cara que pusiste cuando llegaron con la bolsita, pero me la imagino. ¿Sabés qué? ¿Qué? No es gracioso. De verdad. Bueno, a mí tampoco me causa ninguna gracia que puedan deshelando a Alberto ignorándome, eh. Nadie te ignora. Más o menos es lo mismo. Pero si sabés que no son celos, Vicente. Si no son celos, che. Ay, ¿qué son? Dale, a ver, contémelo para ver si lo contendés. Bueno, ¿qué, qué? Es mi cocina. Es mi territorio. No me gusta que me lo invadan, ¿sabés qué? Y ella es prepotente. Y llega acá, yo sé dónde están los repasadores, los cubiertos, los platos, las cosas. Ella llegó acá, se puso a ordenar, me cambió todo de lugar. Ridícula. No, por favor. Una lástima, el comportamiento de Hipólito anoche. No sabe lo que sentí. ¿La verdad? Sí, claro, imagínese yo. Brindemos. ¿Por qué no brindamos? Brindemos. Pero yo no tengo nada. Mejor, usted no tiene que tener nada, mamita. No, no nos vamos al final. ¿Qué? Sí. Te caló. Ay, no, ¿en serio? Sí. ¿Y cómo? ¿Y tu mamá? Mamá se quedó con papá. Estaban los dos juntos, solos, por fin. Parecían novios. Ay, qué bien, era al fin una buena, ¿no? No, no, no. ¿Pasás algo? Sí, pasa algo. Quiero decirte algo. Ay, decime. Yo me quedo con vos, vuelvo con vos, pero con una condición. ¿Sabes cuál es? Que antes de traspasar esa puerta, me digas con quién te vas a quedar, con Elsa o conmigo. Por favor, no, no. Es importante. Es muy, es muy, es muy importante para mí. Te lo pido, por favor. Sí, sí, sí. Acá, acá sí hay algo realmente importante. Es que vos y yo estemos juntos. Es que nosotros podamos seguir viviendo este romance nuestro. Con todas las cosas que pasaron y que van a pasar. Y que estemos bien, Inés, con todas las dificultades que tenemos, con lo difícil que nos cuesta, todo, todo, muy difícil. Yo creo que esto es lo importante, por favor. Ok. ¿Está, eh? Ok, ok, ok. Pero eso sí, el apellido. ¿Eh? Tu apellido, Anita. Se lo vas a dar. Porque yo no quiero que derrame una sola lágrima más mi hija. No quiero verla sufrir nunca más. Necesito que me prometas que le vas a dar el apellido a Anita. Quiero escuchar. A ver. ¿Escuchaste? ¿Eh? No, vení, te quiero decir una cosa acá. Vení. Es una cosa. Vas a ver. Vas a ver. No, vení, vení, escuchá. Escuchá, escuchá. Ese es Nico, un novio que tuve. Sí, lo conozco, Nico. Ah, fue tu novio, ¿no? No, es cierto. El monito era solo para mí, igual, parece. ¿Quién es el monito? ¿Tu novio? No, ahora no cortamos. Que se pelearon. No, no nos peleamos. No fue a piñas y eso, pero... Le dije que no lo quería ver más porque me aburría. Y él me dijo que podíamos ser amigos si quería, pero igual mi tía Mónica me dijo que nunca creía en esas cosas porque los hombres siempre dicen esas cosas. Es verdad, es verdad, sí. ¿Y vos tuviste muchas novias? Eh, no. No. ¿No? No. ¿Y ya hiciste el amor? No. ¿Vemos la tele? No, no le da vergüenza hablar de esas cosas, creo. No, para nada, no. ¿Y a vos, Anita? ¿Qué? ¿Te da vergüenza? No, no, lo que pasa es que mucho no puedo hablar porque no lo hice y no puedo hablar. Yo sí. Siete veces lo hice. ¿De verdad? Siete, las conté. Siete y media. Escuchame, ¿te querés jugar a comer con nosotros o no? Sí. Bien. Ay, ¿puedo ver la tele con ustedes? No, porque estamos hablando de cosas de chicas que vos no podés escuchar. Por fin. Manu, no insistas, dale en serio. Con él cosas después jugamos algo. Manuel, dejá a las chicas tranquilas y vení que ya está la comida. Romina, a la mesa. ¿Qué les hizo? Romina, ¿apagaste la luz del cuarto? No, después la apagas. No, después no, ahora vaya, apáguela, va. Camine. Eh, Leito, cabecera. No, a mí la cabecera no me gusta. Que vaya Sofía, que se siente de Sofía. Bueno, mi vida, usted acá al lado mío. ¿Y yo? Está al otro lado, princesa y princesa. ¿Quién? Eh, Sofí, ¿te sentás ahí? Sí, mi amor, no hay ningún problema, yo me siento aquí. Está todo bien. Eh, mami, ¿estás bien? Eh, no, me parece que no. ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es que me duele un poquito la cabeza. Bueno, come algo y después... No, no, no. Si me disculpan, yo prefiero irme a casa y recostarme un ratito. ¿Por qué? ¿Seguro, mamá? Sí, 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 de verdad. ¿Sí? ¿Pero por qué no comemos algo y después vamos con Alberto y te llevamos en el camión? No, 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 no hace falta para nada. Yo mejor voy caminando, ya me voy a sentir mejor. Bueno, te acompaño. No, 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 a la cocina no, querida, la tengo impecable. Llevalo a la terraza. Bueno, llévalo a la terraza y lavate las manos. Sí, vos también lavate las manos, porque mirá que tú estés ocupando el perro. ¿Sirvo la ensalada? No, no digas que cada uno se sirva. Bueno, el perro lo llevo a la... ¡Dije que al perro se lo lleven a la terraza! Al perro lo voy a encerrar en el baño. ¡Dije que al perro se lo lleven a la terraza! Es Elsa. Es Elsa. No le abrimos y punto. Dale, Inés, abrile. No, mi amor, yo no le voy a abrir. En tal caso, abrile vos, que es tu mujer. Anda, dale, abrile. Abrile, ya que está, aprovechá y... Aprovechá y decirle toda la verdad. Dale, anda. No, es que... A mí me parece que no... Que no se lo merece. Que no tenemos por qué echarle todo este fardo de golpe, ¿no? Y, polito, mi amor, si yo me quedé acá es porque pensé que algo importante en vos iba a cambiar, ¿no es cierto? Bueno, dale, demostrame que algo importante en vos cambió. Da la cara, anda. Va. Y, polito, mi amor, si yo me quedé acá. ¿Quién era? No. No, que... Que no lo pude identificar. Qué bueno que es este detergente, ¿no? Ah, sí. Excelente. Y uno de los más baratos, además. ¿En serio? Ah, no sabía, porque yo uso el de la manzanita. El más caro. ¿Sí? ¿Es el más caro? Sí, sí, sí. Pero es lógico, ¿eh? Es lógico. ¿Qué cosa? No, digo, la gente que no tiene problema, ¿viste? Compra todo lo que le venden a la propaganda y nunca se fijan los precios. Como no necesitan. Claro. Suele pasar. No, yo la verdad es que no tengo tiempo de mirar televisión. Bueno, no... No, sí, claro, como sos una profesional, no llegás a la televisión. Eh, Leonor, creo que sería bueno que habláramos de frente, ¿no? Por una vez. Yo sé que vos tuviste una fantasía con Alberto. O sea, ¿qué viene esto? Y que estás empezando una relación con Vicente. No, estoy de novia con Vicente y estamos muy bien, muy. La verdad es que me alegro mucho, me alegro mucho por los dos. Sí, muy bien. Sí, de verdad, sinceramente. Pero creo que como vamos a pasar mucho tiempo juntos y como vamos a ser de la familia, me gustaría que intentemos ser amigas. Perdóname, Sofía, pero ¿sabés qué? Para mí la amistad es algo que se construye de a poco. Estoy totalmente de acuerdo. No es algo que se decide de un momento para el otro. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Lo que sí es que creo que deberíamos empezar a construir una relación sin tensiones, sin mala onda. Sí, no, yo realmente, este, yo te aprecio mucho, aprecio todo lo que has hecho, soy muy agradecida todo lo que has hecho por mi hija en tu consultorio. Yo te considero una excelente profesional, ¿eh? Estoy hablando de lo que pasa acá, no en mi consultorio, Leonora. Sí. Puede ser que entendamos más. Sí. ¿Amorcito? Sí. ¿Bien? Bien, bien. Qué rico el puré de papa, impresionante, con manteca y leche como me gusta a mí, ¿no? El pollo, dos pechugas, dos patas, eso no se ve siempre. Muy rico también, muy bueno. ¿Sabés qué, mi amor? Me gustaría que, nada, voy a pasar por la casa de mamá, porque me quedé preocupada, que se sentía mal y la verdad es que me quedé preocupada. No, 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 andá, 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 andá. Sí, 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 sí. ¿Seguro? Sí, 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 por favor. El pollo ya te dice sí, sí, porque te lo hice bien, ¿eh? Sí, sí. Te lo hice de corazón. ¿Querés te acompañe? No, no, no estaría. Voy de sola. Bueno. Bueno. Este... ¿Querés que siga yo? No, perdón. ¿Sabés qué estaba pensando, Leíto? ¿Por qué, por ejemplo, no dormimos Sofía y Manu en el dormitorio mío? Vos acá como siempre, acá no se toca, y yo duermo con Vicente en la pisa de él. ¿Cómo ves? Sí, veo... Bien, no está mal. Sin embargo, yo lo pensé de otra manera. A ver qué le pasa. A ver, sí, sí, sí. Yo ordené de la siguiente forma. Manu y Romy en mi cuarto, Sofía y vos en el tuyo, y Vicente y yo, en la pisita. Manu y Romy, bien. 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 Bien, mirá, vos hiciste lo mismo con la misma... Bien, bien. Bien, bien, bueno, bueno, me parece mal. Bueno, sí, ¿no? Bueno. Creo que todos los vamos a disfrutar un poco más. Sin duda, sin duda. Bien. ¿Qué más? Te voy a pedir una sola cosa. Sí, lo que quieras. Por favor, Alberto, ocúpate de ese perro. ¿Qué hizo? Porque recién encontré un charco de pisa en el vestíbulo. Así que te lo pido, por favor. Ya lo limpio. No, no, ya lo limpié. Ah. ¿Está? Hola, ma. Hola. ¿Qué haces? Nada, me voy. ¿A dónde? No sé, lejos de acá, por ahora. ¿Cómo, cómo? Empecemos de nuevo, mamá. ¿Cómo que te vas? ¿A dónde te vas? ¿Con quién te vas? ¿Cuándo te vas? Ay, Sofía, por favor, mi amor. No, no, no tengo ganas de hablar. Perdóname, en serio. No, perdóname vos a mí, pero es que no me podés decir una cosa así. Te vas de la cena porque te duele la cabeza. Tenés jaqueca, te sube la presión, desaparecés. Disculpame, pero yo no puedo permitir esto, mamá. No, bueno, bueno, pero quedate tranquila. Yo no voy a hacer ninguna locura, te lo prometo. Simplemente que necesito irme, ir a irme un poquito, viste. Separarme de este departamento, de todos los departamentos y de todos los recuerdos de tu padre, de todos. Ahora, ¿se puede saber por qué te rayaste ahora, sí? ¿Que pasó algo? No, nada. Confía en mí, por favor, Sofía, en serio. Mami, yo confío en vos, pero también me gustaría que vos confiaras un poquito en mí, aunque sea. Yo lo único que quiero, mamá, es ayudarte. Bueno, sí, ya sé, mi amor, pero entonces dejame ir sin cuestionarme. Por favor, te lo pido. Por favor. Está bien, está bien, mamá, pero por lo menos decime dónde, no sé, un número de teléfono donde te pueda ubicar. Sí, bueno, ¿sabés qué? Cuando yo llegue al lugar donde vaya y tenga el número de teléfono, yo te voy a llamar y te lo voy a dar. Yo te aseguro que es así. Te lo prometo. Che, canto que Timoteo dorme conmigo en mi cuarto, ¿eh? Tu mamá te va a retar. ¿A qué me va a retar? Si mi mamá cuando duerme es una marmotona. Vecina llegó el sodero A ver quién me va a comprar Chicos. ¿Qué? ¿Qué? Esta noche Romina y Manuel van a dormir juntos en el cuarto. ¡Bien! Con Manuel y con... 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 Romina, te lo pido, por favor. ¡Nada, está bien! ¡Ojito! ¡Nada! ¡Ojito! Buena, eh... ¡Oh, mi amor! ¿Qué haces, Anita? Te está esperando. Eh... Bueno. ¿Te vine a buscar? Sí, vamos a casa. ¿Y acompañamos a Anita? No hay problema. Sí, sí, yo la llevo. No hay problema. Ah, eh, Albert. Ya le dije a los chicos que esta noche duermen juntos. ¿Qué querés que te cambien las sábanas? No, no hace falta. Campeón, pijama, lavarse los dientes, rechaza de la virgen y un poquito de grabadita, todo completo, para que así cuando venga mamá se pone contenta, ¿sí? ¿Y Timoteo? No, Timoteo, y por favor te pido que no entre a la cocina el perro, que se acaba de limpiar todo. Atento. Bueno, ¿vamos? Bueno. Chao, chao. Chao, chao, chao todos. Chao. Bueno, vamos al baño, al baño, al baño. Sí, sí, bueno. Usted lo ha hecho a mi cuarto, lo espero ahí yo. ¡No! ¡Uh! ¡Uh! Ay, boludo, ¿qué hace? ¿Qué hace acá? No, no, ¿qué hace acá? Llegué recién y tenía un poco de apetito, nada más que eso. ¿Qué me está haciendo? ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo? Despacito, van a hacer ruido, van a hacer ruido. ¿Qué está haciendo acá? Tengo buena noticia. ¿Qué noticia? La convencí a Inés para que se quedara. Ya sé, vino Anita acá y le contó a Sofía de que el papá se había reconciliado con la mamá y todo eso lo escuchó Elsa. A ver, ¿qué me va a decir ahora? No, no, que entonces por eso apareció Elsa. No, no tengo suerte yo. No, 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 no. No eche la culpa, la suerte. Si usted ve que está negro y sale sin paraguas, no es mala suerte. Usted es un drogu. Eso es. No, tiene razón, tiene razón. Yo lo quiero igual, ¿eh? Lo quiero igual, pero tiene razón. Lo que pasa es que no tengo suerte cuando digo eso, por ejemplo. Me arreglo con una y se me complica con la otra. Ese es el problema. Sofía, eso fue porque Elsa estaba mal. ¿Cómo estaba mal? ¿Qué le dolió a Elsa? ¿Qué le va a doler? ¿Los sabañones? ¿Qué le va a doler? ¿Qué le va a tener? ¿Agua en la rodilla? ¿Qué le puede doler a una mujer que está enamorada y su marido le engaña? ¿Qué le puede doler? El corazón. ¿Qué corazón? Tiene corazón. Usted le partió el corazón en mil pedazos. Está bien, pero no me torture. No me torture. El corazón rompe corazones. Usted es un torturador. Le estoy hablando en serio. Estoy preocupado. No veo que son muchas cosas, muchas dificultades. Se acomoda a Juan, se joroba a Pedro. Se acomoda a Pedro, se joroba a Juan. ¿Qué voy a hacer? ¡Alberto! Vamos a acomodar el cuarto para que duerma Manu. Sí. Vamos. Anda, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Vamos, vamos. Vamos, Raki, Raki, Raki. ¿Cómo es Raki? ¿Dónde voy a dormir yo? No sé, yo tengo que dormir con Sofía. Pero esta es mi casa, viejo. Busca una de las tres mujeres que tiene. Vamos, vamos. ¿Qué pasa, Vicente? Que estás raro. Casi no hablaste en toda la cena. Cada vez que abro la boca terminamos discutiendo. Necesitaba un descanso. Bueno, descanso en esta casa no vas a encontrar. ¿Cómo se le ocurre a esta gente caer así con un perro tan maleducado? ¿Por qué es el enchastre que me dejó en la cocina ese animal? ¿Y quién termina limpiando todo? Yo. Ah, claro. Leonor, no es el fin del mundo. No, claro. Para vos, que no estás fregando todo el día como yo. Uno, mirá, una se desvive atendiendo a la señora. Y ella se muda y ni siquiera es capaz de invitarme a mí a tomar un té para que conozca el departamento. Ni a mí, ni a Delia, ni a nadie. Claro, como no estamos a su altura, como no tenemos su nivel. Escúchame, eso se lo tendría que reprochar a Alberto en todo caso, porque Alberto te tendría que haber invitado a su departamento. No sé, Alberto tiene demasiadas cosas en la cabeza, ¿viste? Yo no puedo estar cayéndole encima a cada problema que tengo, ¿me entendés? Claro. Y ahora lo único que falta, ¿viste? ¿Qué? Pretende enseñarme a mí a pelar una papa, pero por favor, porque es lo único que faltaba, escuchame, porque yo soy la dueña de casa, yo soy la señora de Muzapapa. Algún día vas a ser la señora de Fatuso. ¿Qué significa eso, Vicent? ¿Es una propuesta de matrimonio? Bueno, vos sabés que a mí los papeles no me gustan, pero... cuando en todo caso podés ser una propuesta para estar juntos. ¿Qué me decís? Ay, Vicent. No, 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 no. No, 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 no. Ok, Hipólito. No entiendo por qué te haces negar. Cinco mensajes te dejé ya y no entiendo por qué me haces una cosa así. Romy. Romy. ¿Qué? ¿Qué pasa? Manuel dormite que tengo sueño. No puedo traer a Timoteo de la terraza. No, Timoteo está durmiendo en la terraza. ¿Qué te pensás? Él también está durmiendo ahora. ¿Por qué no te dormís vos, che? Tengo miedo. ¿De qué? Es que en esta casa hay muchas ruedas que yo no conozco. ¿Y qué querés? Y quiero dormir con vos. No, Manuel. Así, abrazaditos. No, Manuel. Un poquito. Dormite, Manuel. Estoy bien. Ay. Ay, 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 ¿qué pasó? Ay, 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 el brazo, el brazo, se me dormió, se me dormió. Pégale, 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 pégale. Ay, la verdad. ¿Qué? Tengo un cachito arriba. Esperá que se me dormió el brazo, te hay que despertar. Bueno, despertálo ahí. No, no, pero no se puede despertar así. Ahí está. Así, ¿te molesta así? No, lo que pasa es que... ¿Qué? Alberto. Mi amor, no lo tomes, amor, pero la verdad es que así no podemos dormir. Mi vida, que no, no, no tenemos mucho espacio en la cama. Es como un poquito incómodo porque, digamos, si yo me doy vuelta o te caes vos o me caigo yo. No, no demos vuelta, ¿no? Nos vamos de canto. Pero no es cómodo. La verdad es que así no nos vamos a poder levantar. Mira, yo creo, me parece que esto es un error. ¿Qué es un error? El haber venido acá. Ah, mierda, pasamos de... No, no empecé. De la cama chica a que fue un error haber nacido. Y habernos juntado. ¿Qué dijo eso? Y cómo, fue un error haber venido acá. Escúchame, escuchame una cosa. Escúchame, estamos en una cama chica. Bueno, pero es que no... Agarremos, no, juntémonos los pies. Yo te agarro de los hombros y tratemos de que el sueño nos venza. Yo te voy a explicar una cosa, mi amor. Vos tenés que descansar bien porque mañana tenés que trabajar. Yo también. La verdad es que me parece... No empecemos con los malos entendidos que un error haber nacido. No, yo no dije eso. Lo que dije es que un error termine acá. Dormir. No tenemos un espacio, no, no sé. Prefiero dormir en el suelo. Bueno, esperá. Vos dormís acá. ¿A dónde? Acá. Yo me... Se me fue, me salió fuerte, ¿no? Acá. Y yo me voy a ir a... Agarro la... Y me voy a ir ahí. Me voy a la hamaca. Sí, yo me voy tranquila. Es frío. Sí, ya sé. Pero yo me pongo una... Me pongo una toallita y me voy a la hamaca ahí y me quedo dormido. Me pongo un busito y me quedo dormido. Pero, pero hace frío. Pero vas a dormir incómodo. No tengas problema. Es un ratito, ¿no? Sí, sí. Cuando menos te des cuenta ya aparece el sol y cantan los pajaritos. Bueno. Venme eso. Corre la patita, mi amor. No, bueno. No, no puedo salir. Ahí. Tapate ahora. Gracias. Ahí está. Te uso tu chancetita, ¿sabes? Bueno, está bien. Ahí está. Chao, mi amor. Chao, que descanses. Uy, papá. Quiero saber de Elsa. ¿Qué pasa, papá? ¿Dónde está mamá? Vecina llegó el sodero a ver quién me va a comprar. ¿Usted es consciente de la hora que es? Yo soy consciente de todo. ¿Qué le pasa? Soy el único que está consciente que mi mujer no está. ¿Qué es lo que está pasando? Tengo que decirlo así. No dejo un papel. ¿Vos sabés dónde está mamita? ¿Dónde está mamá? Sí. ¿Cómo no sabés? No sé. ¿Pero se fue mamá? Sí. ¿Dónde? ¿Qué es eso? Te estoy diciendo que no sé, papá. Me lo decís tan suelta de cuerpo. No sé dónde está mamá. ¿Cómo que le decís lo diga, papá? ¿Puede bajar la boca? Sí. Acá hay una familia que está durmiendo. ¿Y yo qué soy? ¿Un pedazo de madera? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Quiero saber de Elsa. ¿Tan mal está lo que estoy preguntando? ¿Dónde está mamita? ¿Sabés algo? No sé nada. Te estoy diciendo que no sé nada. ¿Pero me está diciendo que se fue? Sí, se fue. ¿Pero le preguntaste dónde? Ay, sí, papá. Le pregunté y no me lo quiso decir. Ah, no te lo quiso decir. Acá estamos todos locos. Acá estamos todos. Y usted es el que comanda el manicomio. Yo soy el que... Sí, sí. Muce, papá, esto es serio de verdad. Sí, claro que sí. Elsa no está. Es serio de verdad lo que está diciendo. Pero por supuesto que es muy serio. Claro que sí. Mamá se fue porque es la única manera que encontró para demostrar que quiere estar lejos tuyo. Punto. Sophie, yo soy el único culpable acá en esto. Te digo la verdad. Soy el único culpable yo. Es una pregunta, pero por supuesto. Sí, es una pregunta. ¿Tenés dudas? No, perdón. No sé el único responsable. Si vos me vas a tratar así, yo prefiero irme. ¿Me entendés? Prefiero... No deés opiniones. Vos no tenés la misma sangre que tenemos nosotros. No me deés opiniones cuando discuto con mi hija. Shh, papá. ¿Eh? Va a ser para la familia. Así que por favor, papá, tranquilizate. Cuando esté más tranquilo, hablamos. Por amor. Está bien. Ves, ves, pirandelo. Bueno, acá haces un serio. Ahora se me da otra máscara. Yo vengo con una preocupación, con una desesperación. ¿Qué hago, muso, papá? De verdad te lo digo. Vos sabés que yo no la quiero a él. ¿Qué hago? En serio. Vamos a Zenoni. Vamos a la Maca y hay un almohadoncito para usted. Cinco pelotas negro. Mataron o lo dejé vivo. Encerrá al rey en la torre. Pero asegurate que esté muerto. No, encerrá, no, encerrá. No, encerrá. Eh, ¿cómo dormiste, principito? Más o menos. ¿Por qué a veces a la abuela se gritaban? No, no, no nos gritábamos. Estábamos hablando un poco fuerte, nada más. ¿Por qué? Porque, porque son cosas de grandes. Nada, nada, principito. Mami. ¿Qué, mi amor? Me hago. Bueno, esperá, esperá, porque aguanta un chiquitito. Los gordos copales, ahí están todos los baños ocupados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Parece que Manu se está haciendo piso encima, se va a mojar el pantalón porque Manuca está en el baño. Se va a tener tiempo y no tarda. No, se va a aguantar un poquito. Aguantale, no te va. Alberto, Alberto, por favor, Alberto. ¡Mori! ¡Vamos, Moni, teléfono! ¡Ocupado, Alberto! ¡Mori! ¡Vamos, trae, mi amor! ¡Vale, dale! ¿Cuál es? ¿Cuál es el problema? ¿Qué tanto apuntas? Llorando el chico, llorando de la gana de orinar que tenía. Bueno, disculpame, Alberto, pero antes de invitar gente vos deberías preguntarte y pensar si hay comodidades o no adentro de esta casa. Disculpame, Sofía. Pero bueno, ¿tanto tiempo tenés que estar adentro del baño? ¿El chico es así? Mira, Alberto, yo soy profesional y cuido mi trabajo. Así que me estoy maquillando, pintándome y poniéndome bonita para ir a la ferretería, punto. ¿A ir a la ferretería? Tienes que ir a la polvo azul, que eso, la reina, la comparsa, la verdad, que tenés que andar pintándote tanto. No, ¿te das cuenta que sos una bestia, Alberto? ¿Te das cuenta, Sofía, que siempre me tiene que decir algo? ¡Siempre algo jodido! ¡Siempre! Hasta luego, Sofía. Adiós. ¡Familia! La familia. Horacio. ¡Bucha! ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Qué haces? ¿Bien, vos? Bien, muy bien. Te vine a buscar. Bueno, hagamos un café, entonces. Mirá, en realidad, eh... Nada, cortémosla con este juego de cafés y de cine, ¿viste? Es un teje que no... La verdad que no me va. No entiendo, Bocha. ¿De qué teje me hablás? ¿Vos querés tener una historia con Mónica, conmigo o con los dos? ¿Qué? Acá está Alberto. ¿Tito? Sí. Tito, queremos hablar con vos, Tito. No me ayude. ¿Pasa algo? No, 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 no te asustes. No, lo que pasa es que estuvimos... Décile, leíto. Yo prefiero que se lo diga a vos. Bueno, eh. No, que hablamos con Leonor de que iba a ser mejor para nosotros, quizá que buscáramos un otro lugar, ¿sabés? Para vivir. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué haces? Sí. Es el silencio. Es un lugar... En cine, porque estoy tratando de... Vas a ser un lugar cerca, Alberto. Muy cerca de acá, pero... ¿Más cerca? Pero un lugar para vivir mejor, para tener todos una vida mejor. Pero es que mejor vida que nosotros estar acá, ¿eh? Sí, no, Tito. ¿Pasó algo? No, no, cosas, cosas de... No, nada, nada. Son ceras, son ceras. No, pasa que Vicente, Romina y yo nos mudamos. Eso. Ah, bueno, si sirve de algo, también, este... Yo me estoy yendo con Manuel. ¿A la escuela? No, a la casa de mamá. Es lo mejor. Es lo mejor. ¿Dónde está, Hipólito? Decímelo. Calmate, querida, un poquito. No, no me calmo. Decime dónde está. Sí, calmate y te vas. No me grites. Te vas, querida, te vas. Decime dónde está Inés. No te grito, te vas de mi casa. No, no me voy. No me voy a caer de mi casa. ¿Qué pasa, mamá? No pasa nada, mi vida. Esta chica, pobrecita, con problemas mentales, viene y toca el timbre donde no corresponde. Andate, por favor. No, pará. Yo la conozco. Sí, claro. Soy la amante de tu papá. Los amantes se van, riendo se van, porque no los entienden. Y se van del lugar, de aquella ciudad donde vivieron siempre.